La pintura del tríptico de Juan Bosco Este motivo es porque se piensa que las constancias de las masas no están en condiciones de tal información, pues se dice que mantiene al ser humano en un conformismo lacio, en un estado limitado donde simplemente no pueden ver más allá donde otros dicen que han podido ver. No obstante, día a día más personas van despertando de este estado de conciencia y comprenden intuitivamente que son dueños de sí mismos y de sus propios pensamientos. Son las personas que hacen gala de pensar por sí mismas, no le temen a nada y hacen juicio no por mandatos de otros, bien hallados sean, pues verán las puertas del paraíso, entre comillas. Cuando digo paraíso, me refiero a las malas situaciones que vive el hombre provocadas por terceras personas. Conclusión, podemos decir que... Conocerán lo magnífico de la vida y sus alrededores. Eso es el paraíso. Los que están despiertos podrán conocer las explicaciones del tríptico del bosco. Los dormidos simplemente verán cosas aberrantes. A estas últimas personas no se les debe forzar y dejar que investiguen por su propia cuenta. Cada uno de nosotros mismos tenemos un raciocinio que nos permite ver lo que es evidente. En el tríptico cerrado, podemos ver el mundo cuando no había nada, cuando solamente era el mundo y sus ecosistemas. Y se puede ver una persona observando la creación, Dios o llámese como ustedes crean. En la parte izquierda frontal, podemos ver cómo hay vida animal de toda clase, incluso especies no conocidas. Se nota belleza en los alrededores, gran vegetación y se observa un ser como el explicante. Que puede ser Dios en sus múltiples formas, con el hombre bautizado el día de hoy con Adán y Eva. En la parte central se observa cómo dos seres han hecho su cometido de poblar a su semejanza. La belleza de esta parte es que todos los seres se encuentran viviendo cosas increíbles y felices. Hoy en día existen tribus que rechazan el hecho de usar ropa y muestran mucho respeto por la naturaleza y sus bonanzas. Viven en contacto con el medio ambiente, no encajas como ellos dicen. No comprenden cómo destruimos todo a nuestro alrededor, cuando el medio ambiente es lo que nos mantiene. Se piensa que este artista tuvo contacto con seres de otros mundos. Dijo que es evidente que, como sociedad, hemos matado especies hasta el grado de su extinción. Estamos diseñados a comer del fruto de la vida, no a comer muerte. Estamos diseñados a comer del fruto de la vida, no a comer de su extinción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!